¡Hola mis chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y el día de hoy les presento la nueva actualización del WhatsApp estilo iPhone en Android. La verdad está muy bonita, ya tiene todas las nuevas funciones. Esta era la versión anterior que se parecía al WhatsApp Plus, pero nos vamos a olvidar porque volvemos al diseño anterior del WhatsApp estilo iPhone. ¡Hola mis chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy tenemos la nueva versión del WhatsApp estilo iPhone en su última actualización. La verdad está súper chévere y bonita, ya nos vamos a olvidar de este diseño, como les dije, que se parecía muchísimo al WhatsApp Plus y que además no tenía todas las funciones del WhatsApp estilo iPhone que queríamos. Además, no salía el nombre, no salían los contactos y un montón de errores. Así que lo primero que vamos a estar haciendo es que se van a ir a la parte de abajo, al primer comentario fijado de este video. Por ahí les voy a estar dejando este link, que lo único que van a hacer es presionarlo y les estará llevando a lo que es mi página web. Por ahí les voy a estar dejando las dos versiones de la actualización del WhatsApp estilo iPhone. También te van a desplazar hasta abajo y aquí, como pueden ver, nos van a salir estas dos versiones, tanto el MB como el Fold World. Así que ustedes instalan el que desean. A mí me gusta más la que es el MB. Antes de descargar esta versión, no olviden que tienen que entrar a su WhatsApp a los tres puntitos, la mano superior. Vamos a ir a Ajustes y luego van a ir a la parte de sus chats. Aquí van a guardar su copia de seguridad para que no se borren ninguno de sus mensajes. Así que ya lo saben. Esto siempre y cuando ya tengan ustedes la versión del WhatsApp estilo iPhone. Si es que nunca han descargado y quieren descargarlo por primera vez, les voy a dejar por aquí arribita un video del paso a paso de la instalación del WhatsApp estilo iPhone. Una vez que hayan realizado esto, ya van a poder eliminar lo que es su WhatsApp. Le dan donde dice Desinstalar. Nuevamente se van a la que es el video, la página web y presionan el mood que ustedes desean del WhatsApp estilo iPhone. Aquí yo le voy a dar a Presionar. Esperan que termine de descargar y listo. Sí, como pueden ver, ya nos sale por aquí. Si deseamos Instalar lo que es el WhatsApp, le vamos a dar a Instalar. Ahora sí, como pueden ver, ya estamos aquí. Ya hemos descargado el WhatsApp. Vamos a dar Permitir a todos los accesos. No olviden dar a Permitir a todos los permisos que tengan en su WhatsApp. Vamos aquí a Continuar en Español. Aceptar y Continuar. Y vamos a colocar nuestro número para que nos llegue el código de verificación y así poder ingresar al WhatsApp. Seguimos por aquí permitiendo todos los accesos y los permisos. Y ahora vamos a dar aquí lo que es nuestra copia de seguridad. Ya nos sale como ven nuestro perfil. Le damos a Siguiente. Mientras tanto les quiero enseñar algo que me han estado preguntando demasiado y es cómo tener seguidores o ganar seguidores rápidamente en su cuenta de Instagram. Yo les voy a dejar un enlace en la descripción de este video que les va a llevar a una página que es esta que se llama increastube.com. Lo único que van a hacer es darle clic donde dice aquí en Comenzar. Una vez que ya entraron a esta opción, lo único que van a hacer es llenar su correo, poner un nombre de usuario y una contraseña y se crean una cuenta. Una vez que ya ingresaron y se registraron, les va a salir esta parte. Yo quiero añadir lo que son sus fondos. Solamente se van a ir aquí en la parte de arriba donde dice Menú. Y aquí donde dice Saldo, le van a donde dice Añadir Fondos. Van a ingresar y les va a llevar a esta opción donde pueden agregar fondos. Tanto desde su tarjeta de crédito, débito, Visa, Mastercard. Van a poner donde dice Paola. Van a ir nuevamente a la parte de atrás. Aquí les va a llevar a esta otra parte. En este caso, yo quiero likes en Instagram o seguidores. Aquí pueden escoger. Como ven, los precios son muy económicos. Sí, una vez que han escogido la categoría que desean hacer, lo único que van a hacer es colocar aquí su link. En este caso, vamos a poner el link de mi cuenta de Instagram. Doy donde dice Pegar. Y en el recuadro de aquí abajito vamos a poner cuánto queremos desde 10 hasta 100.000 seguidores. Aquí yo le he puesto una cantidad de 1.000 seguidores que equivale a 0.32 centavos de dólar. Y donde dice Invertir 0.32. Así luego de unos minutos vamos a ingresar a nuestra cuenta de Instagram. Y como ven, nos han llegado esta cantidad de seguidores en tan solo un minuto. No se desesperen porque todos los seguidores son totalmente reales y no son para nada bots. Igual que la cantidad de likes o todas las opciones que ustedes hayan escogido. La verdad que este truco sí funciona y es 100% verídico. Sí, como pueden ver, ya estamos aquí en el WhatsApp estilo iPhone. Y tiene toda la interfaz como siempre, como antes. Está súper bonita. Me encanta cómo se ve ahora sí nuestro WhatsApp estilo iPhone. Ya volvió a ser como antes. Y tenemos nuevamente todas las funciones que solíamos tener. Déjenme en los comentarios si quisieran un video de las nuevas funciones que trae este WhatsApp estilo iPhone. Porque he descubierto unas que están súper interesantes. Tienen que activar si es que tienen el estilo iPhone. Así que si llegamos a la meta de 500 likes o de 300 comentarios, estaré subiendo el video y las nuevas funciones del WhatsApp estilo iPhone. Ya vamos a tener también lo que son los mensajes eliminados. Como pueden ver, aquí salen ya los mensajes eliminados. Sale el nombre de nuestro contacto. Y también nos van a salir todos los que son también nuestros emojis que solíamos tener. Los al estilo iPhone, como pueden ver. Están realmente hermosísimos. Y se ven como en 3D o algo así. No sé, me da la impresión. Además, también ya vamos a tener lo que son nuestros stickers. Y además también de eso, poder ver lo que son los estados eliminados. Como ven, esta persona eliminó justo ahora su estado. Así que vamos a poder seguir viendo estados eliminados. Mandar con normalidad nuestras imágenes. Y también descargarlos a nuestra galería. Y bueno mis chicos y chicas, esta fue la nueva actualización del WhatsApp estilo iPhone en Android. Ya saben que si quieren un video de todas las funciones que acaban de salir en este nuevo WhatsApp. No olviden que tienen que haber 300 comentarios o 500 likes en este video. Si les gustó y les sirvió este video, ya saben que me ayudan muchísimo. Si me dan un like por ahí abajito. Y sin nada más que decir, yo les mando un besote grandote. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!